A portas de cumplirse 40 años de la desaparición en Panamá de la estudiante Rita Walt Jaramillo, su hermano Edwin reconoció en una entrevista a EFE que espera que el exdictador Manuel Antonio Noriega se recupere de la cirugía cerebral a la que fue sometido recientemente para que diga dónde la ordenó asesinar y enterrar. No solo desapareció mi hermana, sino que causó mucho daño más a mi familia. Mucho más daño que este simbólico. Pero por proteger a mi familia esas cosas yo no las digo. Y desearle la muerte sería facilito. Pero yo quiero que él se recupere y él vea lo que sufrió y que su familia vea lo que está sufriendo y que de una vez por todas, él va a ser... ¿Por eso a ti si no hubiera sido sufrido? Sí, por lo menos, por lo menos de que vaya donde tenga que ir en paz, en paz de que bueno, dice lo que dice y yo asumo la culpa. Si no quiero embarraba a otro, bueno, que asuma la culpa porque todo el mundo sabe que él fue. Vestido con una camiseta con el rostro de su hermana, Edwin afirma que no tiene nada contra el general Omar Torrijos Herrera, quien por aquel entonces dirigía el país con mano de hierro. Noriega, por su parte, estaba al frente del G2, la unidad de inteligencia y contrainteligencia de la temida Guardia Nacional. Ya Torrijos se murió. Para mí alguien paga con su vida en el momento que sea, ahí se extingue. Hasta en los seguros se extingue la responsabilidad cuando alguien se muere. Así que yo, contra Torrijos, yo no tengo nada contra Torrijos porque ya murió y lo que hizo ya lo pago. Con su vida, ya sea lo que sea, por descuidarse con Noriega, por algo que se guida. Rita, una apasionada dirigente estudiantil, estaba en contra de la dictadura y, según su hermano, causaba molestias a los tratados Torrijos Carter. En un momento dado dijo que era una piedrita en la bota de los culitales y fue que la desapareció. Edwin cuenta que ha dedicado dos tercios de su vida a hacerle justicia a su hermana y quizá nunca lo logre ante la justicia ordinaria, dice, por las razones que todos sabemos, el encubrimiento y la corrupción. ¡Gracias por ver el video!